¡Es la alegría de esta fiesta! ¡Rosa suelta de Morcoya! ¡Alegrando corazones enamorados! ¡Ya están chispas! ¡Ya están chispas aquí! ¡Caimiquicay! ¡Bainá! ¡Bainá! ¡Gozá! ¡Gozá! ¡Eso! ¡Siempre! ¡Con voz y canto de mis pueblos producciones! ¡Mamá y quichón la taita y quichón manda música! ¡Mamá y quichón la taita y quichón manda música! ¡Mamá y quichón la taita! ¡Pl Swift hará así! ¡Mamá y quichón la taita y quichón manda música! ¡Mamá y quichón la taita y quichón manda música! ¡Escuchas! 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 ¿Escuchas! ¡Escuchas! 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 ¡Bailando, gozando, por todo el balance Guamán, Cangallo, Víctor Pajardo, Juan Casando, Sucre, Lucana, Dodon, Farina, Crochas, Pau, Carden, Zara, Zara. ¡Qué rico tocan los incomparables de las aranas! 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 ¡Qué rico tocan los incomparables! ¡Qué rico tocan los incomparables de las aranas! ¡Qué rico tocan los incomparables! ¡Qué rico tocan los incomparables!